Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta hora de Argamasilla de Alba. La localidad se dispone a celebrar su feria y fiestas patronales en honor a la Virgen de Peñarroya. Lo hizo con el tradicional pregón y, por supuesto, el corte de cinta y los fuegos artificiales. Todo ello lo verán a continuación aquí en IMAX Televisión en este programa especial que le dedicamos, dedicado al pueblo de Argamasilla de Alba, el lugar de la mancha. ¡Gracias! 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 Yo sé que hay paisajes que no veré nunca. Sé que existen montañas de asombro y vallas generosos que no tendrán mi huella. Pero sí tengo esta tierra, patria chica mía, para sentirla y para amarla, para alegrarme el corazón con ella. Buenas noches. Doña Sonia González, alcaldesa del lugar de la mancha. Don Raúl Valero, senador del Reino de España. Don Santiago Lucas Torres, vicepresidente segundo de las Cortes. Doña María Jesús Pelayo, vicepresidenta quinta de la excelentísima Diputación de Ciudad Real. Don Carlos Martín de la Leona, diputado provincial de la excelentísima Diputación. Don Andrés Arroyo y doña Almudena Moya, alcalde y alcaldesa de los municipios vecinos de Llanos del Caudillo y Cinco Casas. Don Santiago López, teniente alcalde del Ayuntamiento de La Solana. Don Luis Enrique Rodríguez, director de la Cámara de Comercio de Ciudad Real. Don José Carretón, jefe de la Policía Local. Don Antonio Villalta, capitán jefe de la Cuarta Compañía de la Guardia Civil. Don Tomás García, sargento primero comandante del puesto de la Guardia Civil en la localidad. Don Cristóbal Serrano, hermano mayor de la Cofredía de Nuestra Señora de Peñarroya. Don García, pregoneros, don Gumersindo Rubio y doña Quera, el criado, portavoces y compañeros de corporación. Quinta del 2006, argamasilleros y argamasilleras y todos los que nos acompañáis en esta velada que anuncia como preludio días repletos de bullicio y vida, de nostalgia para algunos, pero siempre días de esperanza. Gracias por su asistencia y bienvenidos a uno de los actos más relevantes del transcurrir del calendario de Argamasilla de Alba. Es fascinante poder empezar este acto con el trío de cuerda Musicordae que nos acompañan para engrandecer el momento con el embrujo de sus notas. Y es que la música no deja de ser la banda sonora de la vida que hace universal un mismo lenguaje que todos entendemos. Interpretaban un cielo lleno de estrellas de Coldplay. ¿Qué es lo que nos gustaría que fuese esta noche y los días que también se avecinan? Cielos llenos de estrellas en los que cada uno ponga lo que más desea, sus sueños, su familia, amigos, lo que le hace feliz y engrandece su corazón, también lo que añora, o por qué no, a los que no están y del cielo acompañan. Y bajo ese cielo, que hoy vestirá fuegos artificiales, junto a la patrona, nuestra señora de Peñarroya, que nos cobija a su lado, bajo su manto, que también es cielo lleno de estrellas, el mejor deseo para que disfruten las fiestas, cada uno en su medida y circunstancia, sin que olvidemos el verdadero sentido de las mismas. Antes de proseguir, disculpar a Clara, concejal de festejos, que por motivos personales no ha podido acompañar en este acto. Aprovecho para agradecer toda la labor llevada a cabo desde su área para desplegarnos una feria prieta de actividades que pretende llegar a todos en base a las preferencias y edades de cada uno, tratando siempre de introducir alguna novedad como la que presentaremos a continuación. Anoche presentábamos la quinta de 2006, los chicos y chicas que cumplen en este año la mayoría de edad. Una edad simbólica que marca un antes y un después para muchos. Tratando de recoger tradiciones y adaptándolas a la era actual, ellos, junto a los pregoneros, que aprovecho para felicitar por este merecido nombramiento, serán los protagonistas de estas fiestas, pues no habrá acto donde ellos no estén presentes, siendo también embajadores de las mismas. Ellos son el futuro de nuestro pueblo, el devenir está en sus manos. Ojalá las raíces que han ido abrazando la tierra no se deterioren, que nunca se olviden de su pueblo, aunque la vida y circunstancias les lleven lejos, que no despisten en cuidar su entorno, velar por sus tradiciones, su patrimonio, por mantener vivo el lugar de la mancha y que los que emprenden camino fuera a estudiar y alabrarse futuro, cada vez que regresen al pueblo tras sus días fuera, sientan argamasilla de alba entera como su hogar. A continuación, Daniel, Miranda, Santos y Pedro, en representación de esta quinta de 2006, serán los mantenedores de la noche y conducirán el acto. Así que les dejo con Miranda y con Daniel. Buenas noches a todos y a todas. Es un auténtico orgullo para nosotros, como jóvenes de este pueblo, estar aquí hoy para dar inicio a nuestra querida feria y fiesta de argamasilla de alba. Este es un momento que hemos esperado con muchas ganas y emoción y estamos seguros de que, al igual que nosotros, todos ustedes también están listos para disfrutarlo al máximo. Las fiestas son un momento único en el año, un espacio donde dejamos atrás las rutinas, nos reencontramos con amigos y familiares y vivimos experiencias que se convierten en recuerdos inolvidables. Para nosotros, los jóvenes, estas fiestas son especialmente significativas, puesto que tenemos la oportunidad de aportar nuestro granito de arena para que estas celebraciones sean inolvidables. Estas fiestas son una oportunidad para mostrarnos como somos, un pueblo lleno de vida, de tradición y de futuro. Como jóvenes, sabemos que somos el presente y el futuro de este lugar y estamos comprometidos en mantener vivas nuestras costumbres y en seguir construyendo juntos un lugar donde todos podamos disfrutar. A continuación, presentamos a la pregonera joven, Queral Criado Caña. Queral, la destacada atleta a nivel nacional de nuestro pueblo, está licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Castilla-La Mancha. Inició sus estudios en el Colegio Divino Maestro y continuó en el IES Vicente Cano, completando el bachillerato en 2020. Desde pequeña, Queral ha estado fuertemente vinculada al deporte, participando en actividades deportivas como el baloncesto y el fútbol a los seis años, cuando comenzó a dedicarse exclusivamente al atletismo, participando en campeonatos provinciales y regionales, donde estuvo sus primeros títulos. Con 19 años, dio un salto de calidad con un club de proyecto nacional, el atletismo Albacete, en el que consiguió sus primeros puestos nacionales de categoría sub-23 y actualmente sigue en dicho club. La atleta asegura haber sido esta temporada la mejor de su vida hasta el momento, logrando numerosos éxitos destacados, como su tercer puesto en la categoría sub-23, en el Campeonato de España de Campo a Través por clubes. Además, ha obtenido una medalla de bronce en el Campeonato de España Universitario de Campo a Través y una plata en los 10.000 metros lisos en el Campeonato Universitario de Pista Aire Libre. Sin embargo, sus mayores logros son haber sido integrante en la selección española en el Campeonato del Mundo Universitario de Campo a Través, celebrado en Oman, donde consiguió un meritario 24º puesto individual y una plata por equipos y su triunfo en el Campeonato de España en la prueba de 5.000 metros lisos en la categoría sub-23, disputado en Burgos. En la actualidad se encuentra en plena preparación con la mirada puesta en su próximo gran objetivo, clasificar y representar a España en el Campeonato de Europa de Campo a Través, que se celebrará en diciembre en Antalya, Turquía. Damos paso a Keral, un fuerte aplauso. A mí estar aquí esta noche como pregonera joven en la inauguración de la Feria y Fiestas 2024 en la hora de nuestra patrona, Nuestra Señora la Virgen de Peñarroya. Agradecer a todos vuestra asistencia al Ayuntamiento por ofrecerme el privilegio de formar parte del elenco de pregoneros jóvenes que año tras año representan a los jóvenes de nuestro pueblo, a mis padres y a mi hermano que me acompañan hoy, que están conmigo siempre y a toda mi familia y amigos por su apoyo. Tengo que acordarme inevitablemente de las personas que nos faltan, mis abuelos, mi tía Gusey que nos dejó este año y en particular a mi abuela Luisa. Era una persona maravillosa y que me quería como no se puede expresar y que esta noche habría sido, gracias, inmensamente feliz y estaría orgullosa de su nieta. Te quiero, abuela. No me quería poner sentimental, pero todos sabemos lo que nos hace sentir nuestro pueblo cuando llegan estas fechas. La feria siempre ha sido el momento mágico de los reencuentros en todas las familias, la vuelta de los que se marcharon a vivir fuera, por trabajo, por estudios. Todos volvemos para la feria y la romería, a nuestras raíces, a donde pertenecemos, donde realmente nos sentimos en casa, por ver y estar con los de toda la vida. Comenzamos la feria y deseo que en estos días nos empapemos del sabor de nuestro pueblo. Disfrutemos con las actividades de todo tipo que nos esperan, deportivas, culturales, nos veamos por el baile del Bermud y nos divirtamos con los concursos de las peñas. Trasnochemos con las orquestas en la verbena y con la música en los chiringuitos y nos transportemos a nuestra infancia con las saturaciones y el olor a algodón dulce. Algodón de azúcar. Y el sábado que viene acompañamos a nuestra patrona al castillo, celebrando nuestra tradicional romería, en la que muchos años he podido estar y que es un día perfecto de fraternidad y unión del pueblo de Arga Masilla de Alba. Para los que no me conozcan, os diré que como es tradición en los pueblos, los motos son los que nos identifican y aunque en mi generación apenas se usan, aún sigue prevaleciendo la pregunta de ¿y tú de quién eres? Pues bien, yo soy la hija de Rocío, la hija de la Luisa, la bigota, y de Cecilio Monene. Y como siempre decía mi madre, la de la Luisa, la que tiene tantas hijas. Y mi padre es Ramón Criado, el hijo de Diego, el vigilante de las aguas, o como también le pueden conocer, el cuñado de Antonio Canuto. Me llamo Queral, y como viene siendo habitual, desde que tengo uso de razón, después de decir mi nombre, es inevitable que surja la pregunta de ¿cómo? Y de igual forma, yo repito, Queral, con Q de queso y acabado en el ET. Mis padres eligieron este nombre para mí, tan singular en estas tierras, y de cuya procedencia es catalana. Y la verdad que me encanta, porque lo que es seguro es que desde el momento en el que lo conocen, ya no hay duda de que se refieren a mí. De hecho, después de mis casi 22 años, todavía no hay otra Queral en el pueblo. Para que me conozcáis un poco más, y entendáis el motivo por el que estoy hoy aquí, quiero compartir con vosotros algunas cosas sobre mí. Estudié en el Colegio Divino Maestro, como han dicho, y de cuya etapa atesoro muchos recuerdos, como la granja que planificamos el grupo de amigos de mi clase, que iba a ser nuestro proyecto de vida, que íbamos a estar siempre juntos, íbamos a ser de todo, unos veterinarios, otros peluqueros, médicos, cocineros, de todo, con tal de estar juntos y ser autosuficientes. Aún conservo todos los planos y informes de esta granja. Qué inocentes somos de niños, no nos imaginamos que nuestros caminos toman rumbos tan distintos al hacernos mayores. Al pasar al instituto, con los cambios típicos, aparecen nuevos compañeros, nuevos amigos, nuevos profesores, pero si algo bueno tiene el pueblo es la suerte de coincidir con los de siempre. Y para suerte la que tuve cuando me tocó en clase con el que es mi mejor amigo desde infantil, Samuel, y poder hacer toda la ESO juntos. Siempre nos vamos a acordar de ese último año de la ESO, que nos lo pasamos muy, muy bien. El bachillerato fue más serio, dentro de lo que cabe, aunque también tuvo su toque divertido. Las míticas clases de literatura, de natividad, o las charlas filosóficas con Paco Pepe. Para terminar mi etapa en el Vicente Cano, nos pilló la pandemia de COVID, con la novedad de las clases online, preparar la eva a distancia, el confinamiento, y tener que decidir qué iba a hacer al terminar la carrera. Al terminar, qué carrera elegí, y a dónde ir, en medio de esa incertidumbre. Menos mal que lo tenía muy claro desde el principio. Mi gran presión pasó por el deporte y la huella que dejaron mis profesores de educación física del cole, José y Graciela. Yo quería ser como ellos, y transmitir a los niños lo bonito que es el deporte. Así que me fui a Toledo a estudiar ciencia de la actividad física y el deporte. Una aventura cuando sales del pueblo, con casi 18 años, dejando a tu madre y a tu hermano confinados, llena de ilusión y a la vez con temor por lo que no controlas. Y todo eso unido a las restricciones por la pandemia, junto a nuestra nueva compañera de vida, la mascarilla, por la que estuvimos un tiempo imaginándonos la mitad oculta de la cara de compañeros y profesores de la universidad. Cuando nos la quitamos, al fin, pudimos conocer de nuevo, ahora sí, creando relaciones y recuerdos que serán para siempre. Esta carrera es para quienes amamos el deporte, y claramente en mi caso. Estudiamos un sinfín de disciplinas y así mismo las practicamos, por lo que exige una buena preparación física y mental. Pero es muy gratificante y se disfruta un montón. Literalmente me he pasado cuatro años haciendo deporte todo el día, todos los días. En junio me gradué y ahora es tiempo de seguir avanzando, prepararme para lo que será mi futuro laboral. Quiero dedicarme a la enseñanza, como ya he dicho, por lo que el nuevo curso comenzaré con el máster de profesor de educación secundaria. Si hay algo que define mi vida es el deporte. Siempre he disfrutado practicándolo, me hace sentir completa y que puedo conseguir cualquier cosa. Desde pequeña he participado en las escuelas deportivas del pueblo, empezando por baloncesto y fútbol, incorporando el atletismo en mi adolescencia, decantando finalmente por esta disciplina con la que estoy plenamente comprometida y la que compagino a diario con mi vida académica. El baloncesto fue muy importante para mí. Siempre había estado rodeado de mis primos, entre canastas y balones, y cuando formamos un equipo femenino con el CBA y empezamos a competir en la liga provincial, me gustó aún más. Era muy apasionante. Fui seleccionada a Bellapices en varias temporadas provincialmente para torneos regionales y convocada para concentraciones regionales. Fueron experiencias enriquecedoras y que guardo con mucho cariño. El atletismo siempre me ha llamado la atención. De hecho, siempre he participado en la carrera del pueblo desde que se comenzó a disputar cuando yo apenas era una niña. Al principio lo compaginé con baloncesto, pero no son deportes complementarios para llegar hasta donde quería llegar. Y a raíz de una lesión en un partido que puso en jaque el poder ir al Campeonato de España de atletismo con 14 años, decidí quedarme con el deporte que más me llenaba, que me brindaba unas oportunidades y experiencias que con el baloncesto no podría imaginar, por lo que mi rumbo deportivo se iba definiendo. Conocí al que sería mi primer entrenador, Fran Fernández, profesor de Educación Física aquí, en el Colegio Azorín, que me acogió en su grupo de entrenamiento que tenía en Tomilloso y al que estoy enormemente agradecida por su dedicación y confianza en mis posibilidades. Hace un par de años que estoy con mi actual entrenador Panatorio Rosique, una magnífica persona y grandísimo entrenador con el que he conseguido crecer deportivamente y dar el salto de calidad que me está permitiendo conseguir grandes objetivos. Sin ir más lejos, proclamarme este pasado mes de julio campeona de España sub-23 en la prueba de 5.000 metros lisos en pista al aire y en Burgos. Gracias. O haber sido internacional representando a España como integrante de la selección española y viajar a Humán para disputar mi primer mundial universitario de campo a través, consiguiendo la plata por equipos en el mes de febrero. Además de algunos otros títulos nacionales que después de todo el trabajo han llegado. El atletismo puede parecer un deporte solitario para el que no lo conoce, ya que es habitual cuando estoy en el pueblo verme sola por las calles corriendo, haciendo mis entrenamientos, por la interminable calle del Carmen, por la pista del canal y los caminos que hay detrás de mi casa en las tiradas más largas, la pista del atletismo de Tomilloso para las series o incluso por mi calle haciendo técnica de carrera, así que por otros muchos sitios del pueblo. Pero nada más lejos de la realidad en grupo y cómo se consiguen grandes cosas. En Toledo cuento con un grupo de entrenamiento que hace que podamos crecer y explotar nuestro potencial. De compañeros pasamos amigos por todas las horas que pasamos juntos y todos los momentos que compartimos. Quisiera también mencionar a mi buen amigo Leazar. Recuerdo cuando empezamos los dos que íbamos a entrenar a la pista junto a la pista de Tomilloso junto a mi tío Ceci y desde entonces siempre que coincidimos en el pueblo quedamos para entrenar juntos y compartimos la misma ilusión en esto del atletismo. Nos queda alguna alventurilla por ahí suelta próximamente. Aprovecho para contaros que con nuestro primer club, el club atletismo de Manchego, Quintana R. Viví unos años muy bonitos de viajes a campeonatos, crosses y conocí a personas excepcionales como su fundador Feliciano que lamentablemente nos dejó en la pandemia, su presidente Rafa y un montón de compañeros atletas de todas las edades con los que continúo teniendo contacto y con los que coincido desde en cuando y en alguna carrera. Uno de los recuerdos que más me marcaron fue cuando fuimos a un viaje a Sevilla al Cross Internacional de Itálica y conseguí ser tercera detrás de dos inglesas, la primera española. Todos se volcaron conmigo por lo bien que lo había hecho y tenían mucha confianza puesta en mí para un futuro. Actualmente pertenezco al club atletismo de Olvacete, un gran club a nivel nacional y con el que estoy súper feliz. Está creciendo un montón gracias a su presidente José Cambronero que está siempre disponible para lo que necesite y pendiente de todos sus atletas. Con este club he tenido la oportunidad de disfrutar grandes competiciones, participar en la Liga Nacional de Atletismo, programarme subcampeona de España en el campeonato de 10K en dos ocasiones y otros muchos triunfos colectivos. Por todo esto digo que el atletismo no es un deporte individual como parece. Todo esto no se consigue sola, ¿no? Toda la gente que he nombrado y muchas más han aportado su granito de arena para que mi motivación y mi trabajo sigan adelante y den sus frutos. Y si una pareja que te entienda y comparta la misma pasión es tan especial que tengo la suerte de tenerla, el apoyo de la familia es fundamental. Tengo que reconocer y dar las gracias por los padres que tengo, que siempre y siempre están para lo que necesito y es más, van por delante muchas veces por lo que me hará falta. Las buenas y las malas son un pilar donde sostenerme. Me aconsejan, me acompañan, me llevan a los viajes, pagan hoteles, desplazamientos, comidas, zapatillas, material. Es una suerte y contar con ellos y saber lo mucho que les quiero y los valoro. Mi madre, desde el minuto uno procurándome entrenador, siendo mi manager, mi psicólogo, buscando médicos para resolver los problemas que me vayan surgiendo, llevándome a donde hiciera falta, moviendo estilo y tierra para ayudarme a conseguir mis sueños y siempre con el optimismo que le caracteriza y haciendo mío su lema de vida. Nosotros somos felices, ¿no? Pues ya está. Mi padre, incansable, al pie de cañón, siempre dispuesto a coger el coche e ir de carrera en carrera, aunque no le quede tiempo para descansar, apoyándome siempre en todo. Terminar un viaje y hacer la ya mítica pregunta, bueno, ¿y cuándo es la próxima entonces? Mi hermano Eloy, que tiene que soportar tener una hermana atleta y estar tanto fin de fuera de casa, aunque digan cada uno de ellos que ese va a ser el último, que ya no se va a venir más y acabe días después montado en el coche otra vez. Mis abuelos, que siempre me apoyaron y a una sobranzada edad dispuestos a llevarme si hiciera falta entrenar a donde fuera, cuando mi madre tenía el coche averiado. Sé que están disfrutando mucho de todo este proceso. La práctica del deporte me ha aportado unos valores de los que puedo hacer mi bandera. Responsabilidad, disciplina, compañerismo, respeto, sacrificio, dedicación, amistad, amor, entre otros muchos. Estoy orgullosa del estilo de vida que me ha dado y la persona y deportista en la que poco a poco me estoy convirtiendo. Este pregón ha sido el colofón a un gran año deportivamente hablando y estoy muy agradecida de haber podido compartir con vosotros mis experiencias y mis pensamientos. Esto continúa y ya me encuentro en plena preparación de la temporada de otoño-invierno que se avecina llena de retos y metas por conseguir. Espero seguir contando con vuestro apoyo y cariño que tanto he sentido estos últimos meses. Muchas gracias a todos. Y ahora solo me queda desearos que tengáis una feliz feria y fiestas y que el espíritu que nos embarga en estas fechas se prolongue durante todo el año. ¡Viva Argamasilla de Alba y viva la Virgen de Peñaroya! Desde estas maravillosas palabras de Keral hablamos ahora de una persona polifacética. Eres Gumersindo Rubio Serrano. Sindo. Gumersindo nace en el torno de una familia humilde en 1958. Desde pequeño mostró una gran afición por los lápices tanto los normales como los llamados pinturines y una gran facilidad para dibujar y copiar las portadas de los cebeos que llegaban a sus manos tales como el Capitán Trueno, Jabato o el Guerrero del Antifaz. A medida que fue creciendo Gumersindo tuvo que irse a trabajar al campo para ayudar a la economía familiar algo que era muy normal en aquella época. Allí permaneció hasta los 30 años edad en la que por circunstancias de la vida cambió la azada por el volante concretamente el volante de un camión. Pero aunque estuviese trabajando Gumersindo no abandonó su pasión por la pintura. Entre los 16 y los 19 años realizó un curso de dibujo y pintura por Internet Internet de los años 80 donde aprendió lo básico que todo pintor debe saber y desde entonces el método de aprendizaje ha sido prueba, error, corrección y sobre todo mucha paciencia y muchas horas. esto le ha llevado a realizar una exposición en Tomelloso y varias exposiciones en Algamasilla cada una con un tema totalmente distinto. En la actualidad aunque ya jubilado Gumersindo sigue con su afición de toda la vida y con una sola idea cualquier tema es importante para pintarlo y cualquier superficie puede ser válida. Gumersindo es una persona muy activa en nuestro pueblo tanto es así que participa en el Mercadillo Cervantino realizando cualquier tipo de obra tanto pisapapeles en los que pone estampas de nuestro pueblo aparte también abanicos tejas botijos y como no murales como el de la Alacena o alfombras como el altar del Corpus de los Blancos. Por esto pido un fuerte aplauso para Gumersindo cuando dicen Gumersindo miro para otro lado porque no sé si se refieren a mí bien antes de nada saludos amigas amigos familiares señor alcaldesa miembros de la corporación hija predilecta pregonera joven representantes políticos autoridades paisanos y todos aquellos que sin ser argamasilleros de nacimiento viven con nosotros o nos visitan por estas fechas buenas noches a todos quiero 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 dar las gracias a la corporación municipal por nombrarme pregonero mayor de estas ferias y fiestas es un gran honor para mí estar aquí en estos momentos gracias también a mi familia querida familia sin vosotros nada sería igual misi mi mujer 42 años casados y con ánimo para continuar sindo y ana mise y héctor y los pequeños martina y alberto siempre pendientes abuelo has tomado el bentolin abuelo ponte el cinturón dicen que los amigos los eliges y la familia es la que te toca bueno yo he tenido mucha suerte me ha tocado la lotería aunque viéndome así tan hermosón más de uno estaréis pensando que es a ellos a quien les ha tocado el gordo me han dicho que esté tranquilo y lo intento tengo la misma tranquilidad que puede tener un torero al plantarse de rodillas para recibir al toro a Portagallola pero bueno aquí estoy con mi gramática parda que diría mi mujer el pasado 12 de julio estaba con los últimos detalles de los actos de San Cristóbal que celebrábamos al día siguiente y me llama Clara Hilario concejala de festejos me dice que si me podía pasar por el ayuntamiento que teníamos que hablar pensé que sería por el concurso de maniobras con camión que hay en la feria de hecho es el que se ha celebrado esta mañana o algo así cuando llego me invita a entrar al despacho de alcaldía hasta ahí todo normal pero cuando paso y veo que la propia alcaldesa Sonia está dentro del despacho intuyo que el motivo de la reunión no iba a ser el que yo creía nos saludamos me piden que me siente me dicen muy serias que hay un informe de la policía local desaconsejando el desfile de camiones y que la cena en la carpa no se puede hacer por problemas técnicos y me plantean que los actos de San Cristóbal el día siguiente hay que suspenderlos cuando ya estaba yo empezando a hiperventilar me doy cuenta que mientras intentaban explicarme detalles de los supuestos problemas que habían surgido a las dos les costaba contener la sonrisa y ahí es cuando pregunto ahora en serio ¿qué es lo que pasa? me lo sueltan así sin anestesia me dicen hay una propuesta unánime de la corporación para que seas el pregonero de las ferias y fiestas y te hemos llamado a ver si aceptas me quedé en sojo vamos me pinchan y no sale ni gota solo pude decir que casi hubiera preferido que hubiera sido verdad lo otro lo que me estaban contando antes pasado ese primer momento de desconcierto empecé a valorar la situación tenía claro que debía aceptar la propuesta porque creo sinceramente que es un gran honor y supone un reconocimiento el hecho de que se acuerden de uno para estas cosas les dije que sí a partir de ahí empecé a tener sentimientos contrapuestos por un lado me sentía muy orgulloso y por otro lado dudaba si sería capaz de hacerlo sin decepcionar tener en cuenta que desde que se viene haciendo el pregón pues por aquí por aquí han pasado médicos escritores profesores personas destacadas del folclore empresarios de hostelería un cura actores músicos políticos trabajadores sociales y de repente un camionero bueno en realidad camionero y pintor que en mi caso las dos circunstancias van unidas y no sé con certeza si estoy aquí más por una cosa que por otra pero en todo caso mira dos por uno sea como fuere imagino que al proponerme habréis valorado algunos méritos que he dicho sea sin falsa modestia posiblemente haya como dice un amigo mío Silvio tú date pisto que ya vendrá otro a quitarte sí que tengo que decir que los méritos que puedan concurrir están ahí de manera casual sin intencionalidad sin premeditación la historia de mi vida ha sido unas veces quiero y no puedo y otras veces puedo lo hago pero sin pretensiones pasa que algunas cosas que creía que me sucederían no fueron posibles y sin embargo otras en las que no había ido no había pensado pues han ido llegando de forma serena apacible como sin llamarlas en el quiero y no puedo por ejemplo de niño estuve un poco de aprendiz de carpintero y lo veía como una profesión bonita que me hubiera gustado desarrollar pero por circunstancias de la vida pues tuve que ir a trabajar al campo y no pudo ser luego más tarde hubo un momento que pensé que sería muy bonito poder vivir de la pintura y el dibujo pero me di cuenta que para eso hacía falta mecenas o sponsors que se dice ahora vamos buenos padrinos como se ha dicho siempre y además hacía falta muchísimo talento yo no tenía padrinos ni buenos ni malos y posiblemente me faltaba también algo de talento por supuesto no había un patrimonio familiar que me permitiera dedicarme a la vida bohemia tampoco pudo ser aquí tengo que decir que aunque nunca gané dinero con la pintura apenas para ir reponiendo materiales la pintura sí que me ha servido en la vida para mantener un cierto equilibrio mental y si encima con alguna cosa que haya pintado he logrado que alguien se emocione ya estoy satisfecho después cuando llevaba ya muchos años trabajando en el campo en la misma finca en los cerrillos de antes de Montalvo Guilmo estaba convencido que toda mi vida la pasaría allí detrás turista pues tampoco las cosas se fueron torciendo de tal manera que me tuve que ir allí en lo del puedo lo hago pero sin pretensiones bueno yo dibujo desde siempre pero sin más intención que pasar el rato entretenido en algo que considero casi mágico por esta actividad hay gente que me atribuye la condición de artista y a lo mejor lo soy pero sin haberlo pretendido también hice algún rótulo a pincel por compromiso y me fui liando de tal manera que ya no daba bastos y acabé comprándome un equipo informático al final me hice rotulista sin querer lo de rotular ha sido para mí como el que tiene media fanega de viña que no le da paná pero todos los fines de semana sin chacabar yo tenía el carnet de coche y ya me parecía suficiente pero hice el servicio militar en un regimiento de transportes y allí me obligaron a estudiar para obtener el permiso de conducir camiones es decir que tengo el carnet de camión por casualidad a mí los camiones no me gustaban de hecho después de la mili estuve ocho años trabajando en el campo pero cuando este se acabó para mí como tenía el carnet de camión encontré trabajo de conductor ahí me atrapó el veneno de la carretera y sin intención pues camionero para siempre he sido chofer unos 30 años he recorrido toda la península de cabo a rabo y conozco todas las ciudades bueno los polígonos industriales porque los camioneros no solemos ir a cargar o descargar a la plaza mayor de cada sitio siempre he llevado en la cabina los acechujes de pintar para aprovechar los ratos perdidos en el transporte estos ratos se dan con tanta frecuencia que algunas veces he pensado que lo que nos pagan a los choferes es por las muchas horas de espera en carga o descarga y que lo de conducir lo hacemos casi gratis anécdotas contaré dos muy breves un día en el polígono la isla de Sevilla estaba yo al lado del camión pintando allí con mi caballete y se acerca un compañero a preguntarme si me puede hacer una foto era para mandársela a su mujer me dijo para que vea que no todos los camioneros estamos siempre en el bar como ella parece ser que afirmaba otro día en vivo estaba entretenido pintando y me di cuenta que me estaban observando varios grupos de trabajadoras desde las ventanas de una fábrica de conservas que había por allí cerca y era la hora del bocadillo incluso algunas bajaron hasta donde yo estaba y se pusieron a aplaudir allí llamándome de todo Dalí Picasso Velázquez vamos se ve que les caí bien porque tiraban por alto ni que decir tiene que mis compañeros siempre me han visto como una mezcla entre incredulidad y asombro cuando alguno necesitaba información para llegar a un cliente al que yo si había ido pues me llamaban de la oficina y hacía unos croquis que alucinaban luego con la llegada de los navegadores GPS ya eso fue una dura competencia me requerían menos pero aún así había compañeros que se fiaban más de mis croquis que del navegador no siendo nada carnavalero tampoco colaboré durante un cierto tiempo con los imprevistos pintándoles algunas cosas y con mancha verde llevo pintando años y sigo en la actualidad aquí con unos objetivos más modestos en realidad solo pretendemos pasar unos cuantos fines de semana en buena armonía comiendo y bebiendo y si nos sobra un rato pues hacemos algo de carroza así en un pequeño remolque pues damos ambiente al tema elegido cada año por la agrupación de coros y danzas es su segunda carroza y ese pequeño remolque ha sido entre otras cosas aposento romano bar del oeste playa de las gaviotas verbena castiza madrileña rincón de cuba templo hindú selva africana paisaje jurásico con tiranos audios pasarela de moda carreta del rocío canal de venecia en su elaboración participamos un grupo de gente del que destacaría a mercedes torres e inmaculada choque merced muy buena con la artesanía y las manualidades y aún mejor persona fue hace años junto a su marido jose andrés columna vertebral de mancha verde y bueno inma lo que su cabeza imagina sus manos hace gran artista y aún más grande como persona y en mi opinión alma del grupo de coros y danzas no siendo muy teatrero he colaborado con el grupo tiquito teatro me acuerdo de otras dos anécdotas una la cabeza parlante y otra los barcos ambas cosas para las representaciones del tijote en la calle la cabeza parlante estaba hecha de por spam y en la pistola de pintar había restos de disolvente de una limpieza anterior total que ese disolvente fue a parar a la cabeza se empezó a derretir y al final casi acaba como zombie y con los barcos con los barcos fue más gorda ni había pintura ni presupuesto para comprar hubo que echar mano de unos polvos que había por allí polvos de esos antiguos de pintarlo de a pies templina les llamaban estos polvos disueltos en agua pues no pegaban en los tableros que servían como casco de los barcos y se me ocurrió añadirle cerveza de unos botes que había por allí calientes y funcionó pero utilizar cerveza aunque esté caliente como aglutinante para pintar a mí me sigue pareciendo un sacrilegio sin ser tampoco muy católico soy presidente de la asociación sociocultural Cervantina San Cristóbal Martis conocida coloquialmente como lo de los camioneros y tengo alguna colaboración con la hermandad Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad y con la hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores conocidas también de forma coloquial como los morados y los blancos con los blancos durante mucho tiempo vengo pintando altares en el suelo de la calle para la procesión del corpus ahí cuento con la ayuda de un grupo de mujeres entusiastas forman parte de la directiva de la hermandad Mari Apolonia Pili Mari Carmen Mercedes y Tere la presidenta ellas pintan todo lo gordo y yo doy los últimos brochazos y me llevo el mérito también intervenciones con otros muchos colectivos de Argamasilla por supuesto no lo recuerdo todo sí algunas cosas asociadas a detalles recuerdo pintar para el grupo de rock Animasola la portada de su disco en un gran lienzo para que le sirviera como telón de fondo en sus conciertos y una pancarta para la asociación de viudas era su presidenta Mercedes Mercedes me conocía desde niño porque habíamos sido vecinos vivimos enfrente y me dice oye Sindo a ver lo que nos vas a cobrar que no tenemos cuartos digo pues ya tenemos el precio ya está y así a lo chano chano pues voy colaborando con todas las asociaciones que me lo piden unas veces cobrando poco y otras veces nada pero volviendo al nombramiento de pregonero me puse a cavilar qué podía yo aportar y empecé a recordar pues lo que había sido mi relación con la feria a lo largo de los años de cuando era niño tengo en la memoria algunas imágenes la pista de los coches eléctricos instalada en la puerta de la esmita de San Antón las casetas un teatro y recuerdo sobre todo emociones la sensación de unos días que me parecían muy luminosos en comparación con el resto del año donde la vida pasaba monótona pasaba como la moto pero más gris la feria con los puestos de juguetes los puestos de turrón y golosinas las casetas de tiro donde se disparaba con promos de verdad no con corchos como ahora los jugolines la pista de los coches eléctricos y algún otro aparato de subir incluso un teatro portátil pues todo eso instalado en la calle de la Solana desde el rollo hasta el puente del río al niño que yo era que no tenía libros solo algunos tebeos que no tenía televisión en casa que vivía por así decirlo dentro de la ruga de un bote aquello que he visto desde la perspectiva actual era bien poco se me antojaba a mí como algo fantástico pocos años más tarde ya adolescente como Cete como se quiera la feria la percibía de otra forma ya no estaba tan impresionado por la puesta en escena aunque seguían pareciendo días especialmente alegres aparte de los aparatos de subir y los puestos ya había descubierto el cine y la música los cines Amaz y La Unión cine nuevo cine viejo ofertaban una cartelera más amplia y selecta de lo habitual en música había iniciativas privadas en forma de discotecas todo el año y los días de feria programaban conciertos en directo de artistas con renombre nacional y estaban los ajana y los santos dos grupos compuestos por jóvenes del pueblo que tocaban en bodas lo que entonces se consideraba música de esa moderna luego se fusionaron dando lugar a los galeotes y amenizaban también algunas noches de feria fue a través de mi primo Nico componente de los ajana y de los galeotes que descubrí a grupos como los pequeñiques los relámpagos los bravos los módulos los brincos triana los beatles disparpel y como ya había cogido carrerilla por mi cuenta pues fui descubriendo aleño varón rojo bus alfalto ñu barricada escorpión pinfloi ironmaiden metálica reincidentes escape tremoduro los corretas y un larguísimo etcétera vamos que soy un rockero un viejo rockero aunque no lo parezca y mi mujer folclórica luego llegaron los años en que fui concejal no lo he dicho todavía pero es obvio que en esos años donde me estoy situando pues pasan más cosas que las ferias entre ellas en España hubo una transición política que he dicho así de manera simple nos llevó desde un régimen dictatorial a un régimen democrático con elecciones y todo en la segunda y en la tercera legislatura de los ayuntamientos democráticos fui elegido concejal dentro de unas candidaturas que obtuvieron mayoría absoluta estuve en este ayuntamiento los cuatro años que fue alcalde José Trujillo Cañas y los primeros cuatro años de Cayo Lara Moya dos personas que junto a Manuel Jiménez Zarco primer alcalde de la democracia son para mí con sus luces y sus sombras referentes de honestidad política supongo que no hace falta decir a qué partido político representaba porque además todos sabéis que sigo cojeando del mismo pie pues sí fui concejal desde 1983 a 1991 y parafraseando a un personaje de película he visto cosas que no creeríais un ayuntamiento sin equipamiento informático de ningún tipo las calles del pueblo sin aceras sin alumbrado público y sin asfaltar la verbena popular en el patio de la cueva de Medrano también he visto celebrarse la feria en pleno agosto los puestos de la feria colocados en el paseo de la estación y las atracciones en los solares de la calle Carmen la barra de la verbena popular gestionada cada noche por una asociación local coordinada por un concejal para mí en esos años las ferias suponían mucho trabajo de preparación mucho tiempo dedicado planificación contrataciones hablar con colectivos y asociaciones colocar a los feriantes atender solicitudes resolver quejas etcétera etcétera los acabamos adelante entre todos aunque recuerdo especialmente a mi compañero Francisco Roldán que era el que más horas le echaba en ese periodo de la feria yo obtenía dos grandes satisfacciones una participando en su organización y otra cuando se acababa el inicio de mi trabajo como chofer vino a conducir a coincidir casi con el final de mi etapa de concejal se solaparon un año y pico este trabajo supuso para mí en la práctica el exilio de Arraziar Gamasilla y aunque mantuve mi domicilio fiscal en el pueblo llegué a estar casi desconectado de la vida diaria aún así procuraba pactar el hacer vacaciones la semana de la feria con las diferentes empresas donde estuve así tenía una semana de vacaciones en feria con el club que eso me suponía ahí aprovechaba para desconectar del trabajo a lo largo de los años he ido aprendiendo cosas todo el mundo cosas que pueden servir para la vida en general y para la feria en particular de mi trabajo de camionero que es necesario controlar el freno antes de coger velocidad llevar la vista larga y el paso corto y también que hay que tener mucha calma para no entrar al trapo de provocaciones de mi afición por la pintura aprendí que todos los colores son necesarios ya sea por su valor intrínseco o para complementar a otro o para contrastar con un fondo que también es importante también aprendí que en un cuadro raras veces se ven los colores puros casi siempre están mezclados con otros colores que están próximos en el círculo cromático o incluso están mezclados con su color complementario que es el que está situado justo enfrente y como ya voy teniendo una edad que si no es para dar consejos si puede valer para hacer recomendaciones pues os digo que disfrutéis a tope de la feria porque el día de ayer no vuelve que hay actividades para todo el mundo y el que se aburre es porque quiere y ni caso a los que dicen que la feria es una rutina siempre igual ya tuvimos en el 2020 una en la pandemia una feria diferente y que queréis que os diga bendita rutina desde mi condición de pintor os diría que ante la feria tengáis la actitud como si fuerais a pintar un cuadro lo primero sería plantear este cuadro feria con el motivo central que más os guste puede ser el descanso el deporte la religión los espectáculos los bailes pasear tomar copas etcétera todo muy respetable y por supuesto el que haya un motivo principal no excluye a los demás que también pueden tener cabida para la realización de este cuadro feria deben usarse todos los colores básicos se me ocurren por ejemplo un rojo pasión un amarillo alegría un verde naturaleza un azul seriedad un morado espiritual un blanco limpieza un naranja sensualidad un negro sobriedad un rosa adultura de estos colores según las circunstancias de cada uno cada cual pues habrá uno o dos más que predominen pero conviene incluirlos a todos en alguna medida y todos ellos a veces puros a veces mezclados nos darán un agradable resultado final si durante la elaboración de nuestro cuadro feria algún color no corre bien se le puede añadir como diluyentes mucha bondad o mucha empatía y muy importante bajo ningún concepto mezcléis los colores con la mala leche y mucho menos con el odio la mala leche y el odio son dos elementos muy peligrosos y altamente destructivos y a este cuadro feria le podemos colocar un buen marco que tenga por lados el respeto la tolerancia la solidaridad y el buen rollo con todo esto seguro que pasamos unos días disfrutando plenamente porque de eso de eso es de lo que se trata y ya solo me queda desearos a todas y a todos que lo paséis muy bien que seáis muy felices estos días de feria y en la medida de lo posible también el resto del año felices ferias y fiestas de 2024 y viva Argamasilla de Alba damos paso a la excelentísima alcaldesa Sonia la cual les dará un obsequio a nuestros pregoneros y nos invitará a vivir nuestras ferias con mucha alegría y sobre todo con muchas ganas un fuerte aplauso gracias 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 ¡Gracias! 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 En esta espléndida noche que ha quedado, en la que Argamasilla de Alba se viste en honor a la patrona, a nuestra excelentísima Virgen de Pañarroya, con las mejores galas para dar la bienvenida a nuestras ferias y fiestas. Un saludo muy especial a todas las autoridades civiles, militares, religiosas que nos acompañáis y que, para no extenderme, voy a ser breve y voy a dar por reproducidas íntegramente las palabras de mi compañera María José Díaz, a la cual agradezco enormemente la organización de este magnífico pregón. Amigos, amigas, sed todos muy bienvenidos al acto de inauguración de la Feria y Fiestas 2004. Permitidme que, en primer lugar, como procede, que mis primeras palabras sean para felicitar a nuestros queridos pregoneros. Gumersindo Rubio, aunque le suene raro lo de Gumersindo, cuyas obras artísticas llevan con maestría la tradición y el alma de Argamasilla de Alba por bandera, con una trayectoria, como hemos visto, muy vinculada al servicio público, desde su profesión como camionero hasta su participación en distintas asociaciones. Un hombre sencillo, como veis, como lo conocéis, un hombre humilde y de gran corazón, aunque cogemos del distinto pie. Enhorabuena, Sindu, enhorabuena por tus palabras, por tus emocionadas palabras para todos, llenas de experiencia, de sabiduría y de cariño y de orgullo por tu pueblo. Y Keral, nuestra pequeña, nuestra joven, regonera. Ay, Keral, un ejemplo para todos nuestros jóvenes. Una gran deportista, campeona de España, ni nada más ni nada menos. Tenemos una campeona de España en atletismo y es Keral. Además, es que es una disciplina súper complicada, una disciplina como el atletismo muy dura, muy sacrificada. Y ella, ella, con lo joven que es, está llevando el nombre de regamasía de Alba a lo más alto del podio. Es ella. Enhorabuena, Keral, por ese gran discurso que nos has dado a todos, por esa también experiencia que has transmitido a tus padres y a tus seres queridos, a tu familia. Por ese gran discurso, por ser un ejemplo de compromiso y de perseverancia para toda la juventud. Síndo, desde su veteranía y Keral, desde su vitalidad y desde su entusiasmo, sois de verdad un ejemplo de lo mejor que tiene Argamasía de Alba, que es su gente. Ambos, Keral y Sindo, nos recuerdan que a Argamasía de Alba hay personas excepcionales. Con esfuerzo y con tesión, dejan y nos dejan a todos una huella imborrable en todos nosotros. Recibid este encargo de pregonar las fiestas grandes de nuestro pueblo como pequeño homenaje y reconocimiento de vuestro pueblo. Felicidades a los dos. Nuestra feria y fiestas son la oportunidad para recordar y valorar nuestras raíces. Son días en los que celebramos no solo con actividades y eventos, sino también con el corazón, reconociendo la importancia de la convivencia y la solidaridad. Cada acto, minusciosamente preparado, cada encuentro, cada sonrisa, nos recuerda que en este pueblo, al fin y al cabo, somos todos una gran familia. La programación de este año ha sido cuidadosamente diseñada para ofrecer una amplia gama de actividades que inviten a todos y a todas, sin importar la edad o las aficiones, a disfrutar y a participar. Recuperamos tradiciones, como el pasacalles de gigantes y cabezudos, que ahora lo vamos a ver cuando partamos hacia el recinto ferial. Recuperamos también un izado de bandera de Argamasía de Alba, que en unos minutos tendrá lugar. Apostamos en este lugar de la mancha por la cultura, con la celebración de certámenes artísticos y literarios. Ponemos también en marcha, una vez más, nuestra tradicional verbena, el vermú, que tanto nos gustan los argamasilleros en nuestra glorieta, los trofeos de la feria, los concursos gastronómicos, en fin, todo ello sin perder la visión de lo más importante y el protagonismo central del acto. Que es nuestra patrona, la Virgen de Peñarroya. Como es el domingo, el día que dedicamos en su honor, el domingo de feria, junto con toda la programación de actos religiosos organizados por su cofradía durante esta gran semana, la de la Virgen de Peñarroya. Seguimos apostando por el tardeo local, con una gran animación y conciertos. Y ponemos también el foco en el miércoles de feria. Un año más en nuestros agricultores y ganaderos, con esta segunda feria y exposición de productos hortofrutícolas locales. Porque Argamasilla de Alba, lugar de la mancha, un pueblo eminentemente agrícola, se merecía tener un día dedicado a las personas, a los hombres y mujeres del campo. Este año, además, nuestras fiestas vienen cargadas de novedades que estoy convencida de que serán del agrado de todos. Destacar que después de la tradicional pólvora, celebramos un pequeño cóctel benéfico a favor de la Asociación contra el Cáncer. Al cual, les invito a participar y aportar su granito de arena para hacer de esta iniciativa un éxito. Y unirse también a la postulación el domingo, también como programación ordinaria de todos los años de feria. Pero sin duda, una de las novedades más bonitas y emocionantes es la que habéis visto. Es la apuesta por involucrar a la juventud, recuperando una tradición en una versión actualizada de los quintos, una versión 3.0. Siendo ellos mismos, como habéis visto, los mantenedores de nuestra semana grande. Felicidades a la quinta 2006. Estamos de verdad, el pueblo de Argamasilla, muy orgullosos de vosotros. Y queremos que os sintáis una parte activa de nuestra programación y que nos contagiéis a todos con vuestra energía y con vuestra creatividad durante estas fiestas. Porque es momento de apostar por la vitalidad y el futuro de nuestro pueblo. Es momento de exaltar la feliz etapa de ser joven. Es importante decir siempre lo que pensamos, aunque mucho más expresar lo que sentimos. Y he de confesaros que hoy siento un profundo agradecimiento. Y en este sentido quiero agradecer a las distintas concejalías y personal de nuestro ayuntamiento, cuyo trabajo coordinado ha sido fundamental para la organización de estas fiestas. En particular, felicitar y agradecer a nuestra concejal de festejos, a Clara Hilario, y a todo el área de festejos, obra, limpieza y mantenimiento para que todo esté a punto y luzca mejor. Arga Masilla de Alba tiene la suerte de contar con un tejido asociativo muy dinámico y numeroso. Asociaciones culturales, deportivas, sociales, peñas de feria, colaboradores, empresas, voluntarios, agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y a todos los que contribuís y estáis contribuyendo de una o de otra manera en la organización y desarrollo de nuestra feria y fiestas, daos de corazón las gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra ilusión y por vuestras ganas también que de ponerlas a disposición de Arga Masilla de Alba, porque solo con vosotros es posible diseñar los diferentes eventos y actos que forman parte de una gran programación como la de nuestra feria y fiestas 2024. Arga Masilla de Alba, y voy terminando, es un pueblo abierto, es un pueblo generoso, es un pueblo hospitalario, un pueblo magnífico donde el bien más preciado es, sin duda, como he dicho, su gente, los Arga Masilleros y Arga Masilleras. Parafraseando a don Miguel de Cervantes, cuyo espíritu literario nos acompaña siempre por bandera en esta tierra manchega, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Pues queridos amigos, queridas amigas, estas fiestas son un momento ideal para andar juntos, para pasear juntos, para ver y aprender de lo que somos como argamasilleros y argamasilleras, para enriquecernos con la compañía de nuestros vecinos y amigos. Quiero también tener un especial recuerdo hacia todos aquellos que por diversos motivos no puedan asistir o estén ausentes, o estéis pasando por un mal momento. Recibid todos un fuerte abrazo y el cariño de vuestro pueblo. En nombre de toda la Corporación Municipal, os invito a todos a que participéis activamente, a que salgáis a la calle con vuestras mejores sonrisas, que en estos días estén marcados por la alegría y la diversión, sin olvidarnos de actuar de manera cívica y responsable. Muchas gracias, viva la Virgen de Peñarroya y viva el pueblo de Argamasilla. Gracias, viva la Virgen de Peñarroya. Gracias, viva la Virgen de Peñarroya. Gracias, viva la Virgen de Peñarroya. A la Virgen de Peñarroya, que nos acompañará con sus notas hasta el recinto ferial. A todas las asociaciones, colectivos, peñas e instituciones que hacen que nuestra feria sea lo que es. Y a todos los jóvenes, compañeros de la Quinta de 2006, que han decidido participar para engrandecer la fiesta. Ahora les dejamos con la actuación musical del trío de cuerda Música Ordai, que cerrará el acto con la obra Alegría de Circo del Sol. Tras esta interpretación, se procederá al izado de bandera de Argamasilla de Alba, como símbolo de nuestro pueblo, de unidad, integridad y pertenencia, representando los valores constitucionales, en la que participará Estela como representante de la Quinta de 2006, nuestros pregoneros 2024 y Sonia González, dando el acto por terminado. Durante el izado, el tío de cuerda Música Ordai interpretará el himno nacional. Una vez finalice el izado, les invitamos a que nos acompañen al recinto ferial. Alquiremos todos juntos, de forma ordenada, formando un pasacalles, escoltados por la música de la agrupación musical Maestro Martín Díaz, incluso gigantes y cabezuros. A Lidia, desde el protocolo, marcará el orden. Recordamos que les dejamos con Música Ordai. 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 Música Ordai.